La agencia, para empezar, la imagen corporativa es una imagen única. Es la primera a nivel nacional de las Mercedes. Desde un, por ejemplo, el Video Wall, que es una megapantalla que va a estar incluida en nuestro showroom. Contamos con programas de asistencia avial, contamos con programas de que si el vehículo queda aquí para servicio yo le puedo prestar un sustituto. Tenemos unos excelentes planes de financiamiento. Mercedes siempre busca ser primero en todo. Tenemos una gama muy amplia, de todos tamaños, pero todos los vehículos cuentan con la seguridad de punta. Vengan, conozcan a la agencia, conozcan al personal, conozcan los productos, manéjenlos. Tenemos vehículos de demostración, les va a encantar, se van a deleitar con la conducción del vehículo.